Pero de pronto te despiertas y respiras A veces estás sudando la gota gorda Y te preguntas por qué de ese sueño Y te das cuenta que tu cerebro es el dueño A veces me extrañan los sueños ¿Quién y cómo dirigen estos sueños? A veces son tan raros y sin sentido Que no quiero recordarlos, mejor los olvido He soñado esta noche que era un gigante Veía a las personas lejos allá en el fondo No podía entrar en ninguna casa o local Me agobiaba pensar en la noche sin hogar Pero a veces aparece ella en todo esplendor Y me lleva el deshumano para hacer el amor Y parece que estoy volando entre nubes No imaginas ese cielo donde me subes Otras veces te sueño y estás muy lejos Desespero pensando en esa distancia Pero de pronto te despiertas Pero de pronto te despiertas y respiras A veces estás sudando la gota gorda Y te pregunta por qué de ese sueño Y te das cuenta que su cerebro es el dueño No, 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 no No, no, no No, no